Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Recientes verificaciones de la Dirección Nacional de Tránsito sobre condiciones de desempeño de conductores del transporte público en las primeras principales ciudades del país revelan un alto índice de consumo de drogas y alcohol. Entre enero de 2012 y 2014, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró 285 homicidios de conductores de buses, taxis, mototaxis y pasajeros. Al 24 de noviembre del 2015, 34 personas murieron de forma violenta en unidades del transporte urbano e interurbano, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Situaciones que han llevado a declaratorias de emergencia y parálisis de actividades en la capital, San Pedro Sula y La Ceiba, por lo que la prevención está en planificaciones de mandos políticos y de seguridad que regulan esta actividad. Hasta la fecha, 13 conductores resultaron positivos en pruebas de alcoholemia y drogas practicadas en Tegucigalpa por técnicos de medicina forense, según autoridades. Una medida que es muy bien vista por la ciudadanía que en reiteradas ocasiones han denunciado agresiones, malos tratos por conductores irrespetuosos e inconscientes de que su labor es un servicio que debe ser brindado con todo el respeto que la ciudadanía merece. Situación por la cual este tipo de inspecciones no solo se realizarán en estas jornadas, sino que serán de carácter permanente, afirmó el director nacional de tránsito, Leonel Sauceda. Al asumir la Dirección Nacional de Tránsito, Sauceda prometió realizar operativos vehiculares y análisis de alcoholemia para detectar si sus conductores, como en el caso de buses ejecutivos, utilizan sustancias que alteran el estado cíclico. Una persona con sustancias en su cerebro no es alguien que trabaja normal. Los efectos los llevan a pelear rutas u otro tipo de acciones, acotó el titular de tránsito. Las operaciones incluyen un porcentaje de seguridad física de trabajadores y usuarios que han permitido sacar de circulación a más de dos centenares de banderas, los cuales generalmente son menores de edad que cobran extorsiones y se desplazan al lado de cobradores del transporte público. Tales disposiciones han permitido establecer que cerca de un 30% de los conductores del transporte urbano sometidos a estas pruebas toxicológicas han dado positivo en consumo de drogas. Debido a ello es que los mandos de tránsito establecieron un término de 60 días para que los dueños de las unidades urbanas, interurbanas, carga y taxis certifiquen a su personal. Los motoristas examinados aportan nombre, residencia y teléfonos, detalles que se transfieren a la Dirección Policial de Investigaciones para comprobar sus antecedentes penales que de ser así servirán para tomar las medidas del caso. Quienes arrojen resultados positivos no podrán ejercer este trabajo, determinaron las autoridades correspondientes que también cancelaron licencias de forma definitiva a conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol. Para el foro la entrevista, Samantha Velázquez y Claudia Díaz. La nota introductoria fue presentada gracias a la Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Voy a saludar primero a mis invitados de hoy. El subcomisionado Leonel Sauceda, director general de tránsito, un policía de carrera, particularmente un amigo, un hombre cristiano, un hombre que ha hecho una carrera en la policía. Leonel, felicidades por el cargo y lo mejor como lo has hecho a lo largo de su carrera policial. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y gracias por ese concepto. Eso nos compromete más todavía. Bien, Jorge Lanza, bienvenido. Vamos a hablar del tema del transporte, de motoristas que se drogan, de los problemas, de cómo hay accidentes de tránsito. Hoy transmitimos en vivo en San Pedro Sula y vamos a repetir las imágenes de una colisión de barrios rapiditos. Y yo todas las noches, en varias semanas he dicho, hoy tengo que volver a hablar de accidentes de tránsito. Pongan atención hoy a este programa. Pero antes, por ser una noticia de última hora en el campo internacional, voy a detallarles lo que ha pasado en Brasil. Una histórica determinación del Congreso brasileño ha dejado a Dilma Rousseff fuera de la presidencia. El mundo de España dice, la presidenta Dilma Rousseff ha disuelto su gobierno tras ser separada del cargo por el Senado para responder a un juicio político mediante un decreto publicado en el diario oficial en el que destituyen a todos sus ministros y asesores. La lista de los ministros destituidos a la encabeza del expresidente y padrino político de la mandataria Luis Ignacio Lula da Silva. Repito, la lista de los ministros destituidos la encabeza del expresidente y padrino político de la mandataria Luis Ignacio Lula da Silva, quien llegó a ser designado titular de la cartera presidencial en abril pasado. Tras una sesión que se prolongó durante casi 21 horas, el Senado ha decidido, hoy jueves, por una aplastante mayoría, 55 votos frente a 22 que obtuvo Rousseff, que deberá ser suspendida de su cargo durante al menos 180 días para responder a un juicio político que es histórico, con miras a su destitución. En lugar de Rousseff, a partir de hoy, será ocupado por el vicepresidente Michel Temer. El decreto publicado hoy jueves, seguramente el último firmado por la mandataria, oficializa la destitución de 31 ministros que tenía el gobierno de Rousseff y de muchos de sus asesores directos. Esto lo está transmitiendo al mundo, el diario El Mundo de España. En las próximas horas, Rousseff será notificado oficialmente de la suspensión del Senado y con eso estará en pleno vigor su suspensión del cargo que podría recuperar si fuera suelta en el juicio que iniciará en la Cámara Alta. Esto será hasta finales, esto será el 1 de enero del 2009, completará Temer el mandato. El hasta ahora vicepresidente asumirá el lugar de Rousseff hoy. El diario El Clarín de Argentina dice que Rousseff disuelve el gobierno tras ser separada del cargo. La presidenta brasileña desolvió su gobierno. La lista de ministros destituidos también dice en la encabeza Lula y trajo una gestión que prolongó 21 horas. Durante 180 días, la presidenta vivirá en la residencia oficial de Alborada, confirmó el presidente del Senado, Renan Caleiros. Y también recordemos que la economista Dilma Rousseff, respaldada por el presidente Luis Ignacio Lula Silva, se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil. Esta ex-guerriera, descrita por sus allegados como una mujer de temperamento explosivo y sin experiencia en el contacto con el público, llegó al poder de la mano y la sombra de su padrino político, el presidente durante los dos últimos periodos, la jefa del gabinete ministerial 2005 y 2010 y 2003-2010, es sin lugar a dudas la persona más influyente en el gobierno. Estamos hablando de Rousseff hasta esta madrugada que ha sido destituida. Nació el 14 de diciembre de 1947, le dicen la dama de hierro, reclutando a Margaret Thatcher. La inglesa, la dama de hierro, la política brasileña, tiene una hija, Paula, y un nieto, Gabriel. En su juventud integró dos organizaciones armadas clandestinas de la oposición a la dictadura militar, el comando liberal nacional y la vanguardia armada palmarés, aunque en su grado de participación en las armadas es aún un motivo de polémica. Pues la ex-guerriera Dilma Rousseff ha sido suspendida como presidenta de Brasil. Va a un juicio en 180 días. Se sabrá si ella va a seguir o no como presidenta de los brasileños. Michelle Temer, será el actual vicepresidente, va a ocupar el cargo. Así está el mundo. Sin duda es la noticia más importante. Ahí está la votación. Solo 22 votos para ella, 55 en contra. Los parlamentarios brasileños han destituido y esto genera una polémica. Recuerden que vienen los Juegos Olímpicos y ya estrellas del deporte brasileño le piden a la gente del mundo que no llegue a Brasil. Que Brasil esté en una situación peligrosa. Vamos al tema que nos ocupa. Estoy con don Leonel Sauceda, su comisionado, director general de tránsito y don Jorge Lanza, el empresario del transporte. ¿Cuáles son las labores que en este momento desarrolla la Dirección Nacional de Tránsito? En regular servicios públicos, buses, taxis, rapiditos, motonetas, mototaxis, motocarga, transporte de carga pesado, vehículos particulares que transportan combustible, congestionamiento vehicular, las motos que usa la gente. En misión de licencia, cancelación de licencia, suspensión de licencia, a los conductores que no... Déjole preguntar porque me va contestando todo eso después y ahí vamos intercambiando con Jorge. Había perdido la licencia yo ir a tránsito. No la hallaba. El sábado a reparar tránsito. De entrada un muchacho me dice, los exámenes. Entonces es un hombre, no le da caso. Pero es un tramitador que está buscando ganarse la vida. Entonces cuando llegué me... Pero afuera, ¿verdad? Sí, afuera, afuera del portón. Afuera del portón. Sí, correcto. Afuera del portón. También tienen derecho a ganarse la vida. Pero cuando entré, estaba así. Yo creí que como era sábado, tal vez había menos gente. Pero estaba lleno. ¿Cómo está actuando tránsito? Bueno, gracias licenciado por la invitación. En primer lugar, quiero decirle que hemos llegado a tránsito con la sana y buena intención de aportar un grano de arena para seguir contribuyendo en muchos procesos que se han iniciado. Y desde luego con la experiencia profesional y la dirección de Dios, poder tratar de hacerlo mejor para la población. En primer lugar, tal como usted lo mencionaba, estamos tratando de mejorar diferentes áreas. Y dentro de estas áreas, la parte administrativa, lo que representa la emisión de licencias de conducir a aquellas personas que verdaderamente reúnan todos los requisitos y tengan la capacidad para poder conducir un vehículo. Estamos a los conductores por primera vez todos los días a las 7 de la mañana. Se practican lo que son las charlas para orientarles y que conozcan lo que comprende la ley de tránsito, el manejo defensivo, el respeto a las señales y desde luego una serie de factores que le van a servir como conductor. Si estos jóvenes o estas personas que nunca han tenido licencia pasan su examen tanto teórico como práctico y desde luego deben de llevar los exámenes de la vista, examen físico y examen psicológico, de inmediato se hace el procedimiento para emitirle una licencia de conducir. Mire, estamos trabajando en coordinación y agradezco públicamente el apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción. Se ha iniciado un proceso... ¿Por qué están haciendo eso? No, es una alianza. ¿Por qué? No, no, por eso. Anhelamos transparentar, licenciado, anhelamos transparentar todos los procesos que desarrolla Tránsito y de una vez por todas dejar todo aquello que históricamente se decía, Tránsito, si usted paga una mordida, le dan una licencia. Si usted paga una mordida, no hace el examen práctico, no hace el examen teórico, no hace la charla. Ahora no es así. Mire, hemos seleccionado personal que lo está capacitando el Consejo Nacional Anticorrupción para comprometernos en estos procesos de transparencia y hemos seleccionado personal idóneo, calificado, que sabemos que va a responder en esas áreas y estamos monitoreando y supervisando que esto se esté cumpliendo porque no deseamos, no deseamos ocasionarle ningún problema a las personas pero sí los controles, la supervisión, los requisitos, lo que corresponde en base a la ley debe de cumplirse para obtener una licencia, sea por primera vez o en caso contrario sea una renovación. ¿Cuánto gana un agente de tránsito? El que menos gana, gana 10 mil empiras. Un agente recién graduado está ganando 10 mil empiras y de ahí si él es clase 1, clase 2 ya un clase 1 está ganando 13 mil 200 lempiras. Un suboficial 3 está ganando 22 mil empiras pero después de una larga carrera profesional en la escala básica y yo le voy a decir, hoy más que nunca vienen condiciones muy favorables para todos nuestros compañeros policías. ¿Por qué? Porque también se ha elevado ese requisito para ingresar a la Policía Nacional. Usted tiene que tener una carrera de secundaria completa, sea maestro, perito, bachiller y hemos visto cómo muchos universitarios están ingresando a la Policía Nacional porque su anhelo quizás siempre fue servir a su país y al ver que ahora las prebendas son mejores, sin duda hay ese incentivo. Hoy, yo invito públicamente aquí a todos los jóvenes de Honduras, hoy más que nunca, deben de querer formar parte de la Policía Nacional. Es una institución noble, una institución que les garantizo que muy pronto será de las más respetadas y de las más confiables una vez que pasemos este proceso. Me dice el empresario Luis Calderón, el compadre a quien saludo, preguntarle cuánto personal tiene y qué pasa con los de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Es legal que dirijan el tráfico? Y yo lo he pensado, porque de repente uno va y aquí está el director de tránsito, él nos lo va a explicar, y aparecen unos muchachos con unos chalecos amarillos y se meten. Y paran el tránsito. Es cierto, cuánto personal tiene tránsito y es legal o es un acuerdo entre la alcaldía y... Hemos hecho un análisis de lo que está pasando en la Ciudad Capital. Hay 215 puntos críticos, 215. Y con el personal que tiene la Policía de Tránsito tenemos capacidad para cubrir 110, un poquito más de la mitad de los puntos críticos. Gracias a Dios, hoy vamos a traer 100 policías más que vienen a apoyarnos en ese trabajo que hemos venido desarrollando. Vienen a práctica profesional, pero se gradúan el otro mes y vendrán a fortalecer el trabajo de la Dirección Nacional de Tránsito. Hemos hecho una alianza con la Alcaldía Municipal, porque para nadie es un secreto que están haciendo grandes proyectos que están mejorando la infraestructura vial y con el propósito de generar el mejor desplazamiento de los vehículos. Los estamos capacitando. A eso iba, porque al César lo que es del César, un policía de tránsito sabe dar vía, sabe las reglas, entonces... Eso, eso. Hablaba la semana pasada con el responsable de ellos y le dije, mire Aníbal, esto está correcto, ese apoyo es muy valioso de parte de ustedes, pero necesitamos capacitarles el personal. Mire qué bonito, allá hay un dispositivo. En ese dispositivo hicimos un análisis de lo que estaba ocurriendo en el Boulevard Fuerzas Armadas. Por eso pusieron los conos. Sí, se congestionaba completamente. Es en vivo, creo que me parece que hay una cámara de ustedes. Sí, es en vivo. Mire, hay un cono, al fondo se ve la construcción del Banco Central. Esto es, esa cámara que tienen ustedes está en el Boulevard Cubay. Usted mira que hay la calzada derecha que está cubierta por conos y por policías de tránsito. Logramos establecer... No es en el Boulevard Cubay. No, 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 la cámara está colocada en el Boulevard Cubay, arriba. En el puente. Arriba, en el puente. Correcto. Y está cubriendo todo lo que es el Boulevard Fuerzas Armadas. Mire qué fluido a esta hora. Ahora, el carril derecho es todo lo que van a hacer el retorno hacia el Boulevard Cubay. Pero, ¿cuál era el problema? Que cuando no había control, desde la brisa, desde allá por donde está la construcción del Banco Central, todos los vehículos querían meterse al carril derecho. No había ese ordenamiento. Hoy hemos señalizado completamente con conos y hay policías desde ahí hasta la brisa. ¿A quién se le ocurrió eso? No, dirección de Dios, mi amigo, para que nosotros... Yo le dije a los compañeros... A los compañeros... Es que estoy viendo que eso es cierto lo que estamos viendo. Está en vivo. Ahorita a las siete y media de la mañana. Correcto, que ha sido un caos siempre. Yo te acabo de pasar por ahí y había cola a las 6.45, 6.40. Y yo la hice en la fila de los conos desde la parte de las brisas, desde donde está la posta casi. Y fluido, ¿verdad? Y fluido. En movimiento. En movimiento. Miren, si ahí está en completo movimiento. ¿Sabe qué pasa, Raúl? Que hay que comprometerse. Yo las primeras dos semanas he andado recorriendo las áreas críticas y viendo cuál es el problema. Me percaté que el problema era falta de ordenamiento, falta de presencia de policías de tránsito. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de policías de tránsito que son aproximadamente 40 de los equipos de CIA como 50. Y yo les dije, jóvenes, ¿y ustedes qué hacen? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es su responsabilidad en la mañana y en la tarde con tantos problemas? Y ellos son los responsables de darme respuesta del ordenamiento vehicular en todo el Boulevard Fuerzas Armadas. Retorno hacia la Corte, los vehículos que llegan ahí por Camosa, que vienen del sector de la Salida del Norte, los que suben hacia Plaza Miraflores y los que van finalmente a Salida Dalí y toman el anillo periférico. Entonces les dijimos, si aquí ordenamos, si aquí verdaderamente orientamos a los conductores y les decimos cuál es su carril, les garantizo que esto va a mejorar. Mire, totalmente despejado, mire avanzando los dos carriles de la izquierda, que son los carriles de aceleración y las personas que van a hacer el retorno ya vienen por su carril derecho. ¿Por qué? Porque el problema es que desde atrás todo mundo quería a la fuerza, a la brava como decimos, querer ingresar al carril derecho. Y eso obstruye, generaba obstrucción a todos los vehículos que venían. Eso es cierto. Yo más de alguna vez lo hice. Yo aquí no tengo por qué andar mintiendo. Y un montón de televidentes que nos están viendo y escuchando a través de Radio Visión Honduras, también lo han hecho. Es cierto. La gente se llegaba al final y ¡pum! Se metía. Eso es cierto. Mire, 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 hay orden. Es que aquí, Raúl... ¿Cuántos oficiales tienen y cuántos? Aquí, aquí en toda esta zona del Boulevard Fuerza Armada hay 45 policías de tránsito, porque son varios retornos. Aquí hay áreas que no se ven, que vienen, que están cubriendo desde Camosa. Están cubriendo también en el sector de Plaza Miraflores. Están cubriendo la subida de Camosa. Claro, claro. En los Tivis. Eso. Ahí hay... ¿Por qué? Ahí tenemos policías arriba en los puentes, porque el problema lo estaban generando los conductores de buses. Haciendo doble... Qué raro. ...doble fila. Haciendo doble fila. Pero es que también faltaban los controles. Si no se controla, si no hay supervisión, si no hay ordenamiento, entonces todo mundo trata de hacer las cosas a su conveniencia. Entonces estamos luchando por este ordenamiento y sabemos que va a generar grandes beneficios a los capitalinos. ¿Saben dónde hay problemas enormes? Y les digo, yo paso todos los días por ahí, en el City Mall, y en la 21 de febrero, fíjense que en la 21 de febrero, desde el supermercado Palí creo que hay ahí, ¿verdad? Ahí por la San Francisco, para llegar al puente. Yo me he estado 45 minutos desde el supermercado Palí a la colonia que está allá, la nueva esa que está... Pero ¿sabe qué también genera ese problema? Esta área. Si se congestiona acá, se hace un cuello de botella y el congestionamiento va hacia atrás. No, pero ahí no. Hacia la San Francisco. Ahí saliendo de la 21 de febrero, que usted venga de la quesada. Raúl, ponle la toma como los tenías ellos dos con el tráfico. Y el City Mall en la mañana, bueno, y ahora se ha tornado hasta la tribuna o más atrás. Pero me gustaría que en este momento, que mañana usted me lo diga. No, le digo aprovechando el momento de que estamos hablando de eso. Sí, porque también vimos que era otro de los puntos críticos. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente. Pero ¿qué pasaba ahí? Que al ingresar también al City Mall, los guardias de seguridad no tenían ningún ordenamiento y los vehículos querían en doble fila querer ingresar. Le obstruyen también la circulación a todos los vehículos que vienen del sector de los robles. Y también, si usted no ordena la parada de los buses, de igual manera se produce el problema. Es otra de las áreas críticas para nosotros, que está totalmente cierto usted la observación que ha realizado. Pero me gustaría que usted volviera a pasar y que me diga su comisionado, mire, estamos viendo mejora y ha funcionado los controles que están haciendo en este momento. Claro que sí. Recuerda, la gente nos puede seguir a través de Radiovisión Honduras también. Si vas a salir de la casa, por el 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país. Estoy hablando de La Paz, Comayagua, Siguatepeque, toda la zona central del país. La 105.5 en todo el litoral atlántico. ¿Qué le va a preguntar hoy a... Pues, en primer lugar, darle gracias a Dios, ¿verdad, Raúl? A usted por esternos aquí este día. Al comisionado Sauceda, pues, mi buen amigo de años. Felicitarlo, ¿verdad?, por la labor. Porque yo creo que estas intenciones de mejorar la viabilidad y el transporte en nuestro país, más que todo, porque esto no es a nivel de la capital, esto es a nivel de país, porque en todo el país se ven estos problemas. Y él tiene, pues, la buena voluntad y capacidad y conoce muy bien esta área. Ha tenido, pues, años en esta actividad y, por lo tanto, pues, encajó bien. Y yo lo felicito. Y estamos nosotros como área de transporte, que somos parte, involucrada en esto, en un sector, en un porcentaje bastante grande, colaborar, colaborar en él, porque en realidad, pues, no podemos ocultar de que tenemos muchas debilidades, ¿verdad?, en el personal, en la conducción de los muchachos, en muchas áreas que se están tomando en cuenta en este momento y que están dando un resultado positivo para que esta situación, pues, mejore a nivel nacional en el transporte. Su comisionado, bueno, director de tránsito, esto lo va a decir, la gente con esos cargos de la policía todavía uno se confunde. Él es el director de tránsito. Leónel Sauceda, yo ya anoté unas cosas anoche. ¿Qué herramientas le dotan la nueva ley de transporte que hace poco entró en Vigencia de Honduras? Mire, la nueva ley que crea el Instituto Nacional de Transporte, sin duda, viene a fortalecer en gran medida en muchas cosas. Yo le voy a mencionar una, certificación de los conductores, certificación de los conductores. Y la ley de tránsito también contempla que uno debe de desarrollar procesos para que certifiquen a los conductores. Lo que estamos haciendo, Raúl, licenciado, no es inventado. Las pruebas toxicológicas, las pruebas de alcoholemia, las pruebas para detectar cualquier sustancia estupefaciente en los conductores, ahí está contemplado en la ley. Por eso, lo estamos haciendo. Si la ley contempla que debemos de certificar a los conductores, hemos iniciado este proceso, hace unos 8 o 9 años se dejó de hacer, no se pidió, no se estaba pidiendo, alguien dio la orden para que no se siguiera pidiendo el carnet que facultaba a todo conductor estar certificado y conducir un vehículo del transporte público. Entonces, nosotros sabemos que esa es una necesidad urgente. Por lo tanto, ya hemos iniciado. Este es el tercer día de ese proceso para identificación e investigación de todos los conductores del transporte urbano y colectivo y no nos vamos a detener hasta completar el proceso. Nos hemos puesto como meta 60 días. ¿Por qué? Porque al finalizar el transporte de buses, continuamos con los taxis porque toda persona que conduce un bus para transportar pasajeros o un taxi debe hacerlo con toda la responsabilidad de vida. Los dos primeros días hemos logrado ya censar a 327 conductores de los cuales 32 han resultado positivos en cocaína y marihuana. Repítame los datos, por favor. En los dos primeros días, lo que es el martes y ayer miércoles, logramos censar 327 conductores. Los hemos identificado plenamente todas sus características, sus datos personales porque después vamos a un proceso completo de investigación para ver si no tienen cuentas pendientes con la justicia en ninguna parte. Luego de esto, practicamos... ¿Esos exámenes empezaron cuándo? Los exámenes anteayer, el martes. el martes y estamos practicando pruebas toxicológicas. De las pruebas que hemos practicado, 32 conductores han resultado positivos con cocaína y marihuana. Eso representa el 10% y 9 cobradores también resultaron positivos con cocaína y un conductor se le practicó el día martes la prueba de alcoholemia y andaba conduciendo un bus tomado, ingerido bebidas alcohólicas. ¿Y qué le van a hacer a esa gente que ha dado positivo al examen de cocaína? Para comenzar ellos no podrán ser conductores del transporte público porque no se puede confiar la ley está clara no se puede confiar por seguridad en una persona que consume droga el andar transportando pasajeros no se le va a otorgar una certificación ¿De por vida lo van a suspender? Bueno, posteriormente tendrá que ser sometido a toda esta prueba En los países desarrollados lo suspenden de por vida Ok, yo le voy a decir algo yo le voy a decir la ley es clara el tener una licencia de conducir no es para cualquiera si en el pasado ha sido así tenemos que cambiar si todos estamos cambiando todos queremos ver un país diferente todos debemos de cambiar la ley dice que la Dirección Nacional de Tránsito tiene la facultad de emitir licencia pero emitir licencia a aquellos que reúnan todos los requisitos para poder ser conductores responsables de igual manera la ley dice que la dirección está facultada para suspender o cancelar de forma definitiva la licencia de conducir a aquellos conductores que de manera irresponsable no hagan uso de esa licencia nos vamos a reunir este día con los abogados de la Dirección Nacional de Tránsito y si procede cancelaciones definitivas tenga la certeza que lo vamos a hacer porque es el tiempo de ordenar diferentes áreas y nosotros agradecemos que nuestra institución la Policía Nacional es la primera que se está ordenando porque con la ayuda de Dios también vamos a comenzar conforme a nuestras facultades a nuestras responsabilidades legales a ordenar muchas cosas que también nos han dado bien en el país he visto que el empresario Jorge Lanza que es empresario del transporte que es de los insignes empresarios del transporte le ha puesto mucha atención al director de tránsito Leonel Sauceda que piensa de todo lo que ha dicho bueno yo siempre he sido un transportista banderado de que esta situación nuestra debe de cambiar la imagen del transporte a nivel nacional debe de tener una imagen empresarial ejecutiva yo no creo que el transporte deba de tener una diferencia en otros países con diferentes posibilidades que las nuestras porque yo siempre he dicho que lo que se acarrea ahí es seres humanos no es ni leña ni madera ni tampoco piedras ni arena entonces por lo tanto pues los muchachos o los señores que conducen los autobuses de distintas clases transporte público o privado deben de andar conscientes de que es lo que andan llevando y entonces estas medidas yo creo de que no deben de ser momentáneas deben de ser permanentes porque nosotros tenemos que depurar nuestro frente para de esta manera demostrarle a la ciudadanía usuaria que está viajando en un autobús segura que tiene la capacidad de recogerla en su lugar y llevarla a su destino sin ningún problema las cuestiones que nos avergüenzan en este momento son como estas que decía nuestro comisionado director de la dirección de tránsito que hay 32 pruebas positivas con estos muchachos que andan operando las unidades y esto nos da perdónen que lo interrumpa dijo 32 y que eso empezó el martes solo dos días solo dos días y cuantos conductores hay aquí pongámosle que si hay 1500 buses si tienen un dinero hay 3500 y también voy a decir algo eso ayudante si hay 4500 eso lo deben hacer a los de taxi a los de las motonetas a los del transporte pesado y a los que tenemos carros privados me parece porque es una tentativa también para cualquiera los de carro privado va a haber momentos que vamos a llegar a eso licenciado a todo mundo se le va a practicar tanto prueba de alcoholemia sabe cuantas licencias hemos cancelado en estos primeros cuatro meses del año hemos suspendido por ebriedad 1300 licencias se han suspendido por ebriedad no pero los muchachos aquí me están alegando que es que ese examen de alcoholemia de ustedes dicen que se toman media cerveza y hasta en bolos que ustedes dicen que ya están bolos y que van para el bote y que le quitan la licencia es oportuno esa observación estamos equivocados pensando que solo cuando andamos en manifiesto estado de ebriedad que ya no podemos caminar es que nos van a quitar la licencia de conducir sabe que establece la ley de penalización de la embriaguez habitual que con 0.07 grados de alcohol en la sangre usted se le debe suspendir y sabe cuanto es media cerveza media cerveza no digamos si se toma una un día le dije yo porque iban a echarse unos tragos viernes y le dije vamos a echarnos una cervezita ajá y ustedes no andan caro y ahí empajaron a llevar con media cerveza lo que le quieren quitar la licencia y llevárselo a uno pues le digo no solo a los muchachos de aquí de canal 11 sino que le digo a todos los hondureños han de conductor designado que con media cerveza le marca positivo y la ley establece que es una suspensión de la licencia durante 6 meses y luego que cumpla esa suspensión tendrá que pagar una tendrá que pagar una multa en el banco de un salario mínimo así es que la ley la vamos a cumplir a mi me da mucho pesar como llegan ejecutivas ayer atendí a una muchacha mire que yo soy me dijo yo ando vendiendo medicina y yo no puedo me dijo tengo que tener mi licencia lo siento señorita le digo yo usted tiene que cumplir lo que establece la ley porque yo no me puedo salir de esos parámetros hay un montón de gente que son como decirle ejecutivas personas que andan realizando diversas actividades pero la ley en la ley es para que la cumplamos todos que mucha gente piensa que solo la gente del barrio barrio no de la variedad es la que infringe esa norma no no aquí aquí bueno hay barraros que hay mujeres de algunos que dicen ustedes que toman el marido gran bol si aquí la gran cantidad de hondureños son bolos somos bolos hemos bebido alcohol y ahora la mujer dicen que bebe más que el hombre así es y generalmente salen de los centros nocturnos ingenieros de bebidas alcohólicas en todo el país en colombia la ley y en otros países de sudamérica cero alcohol cero alcohol y es la iniciativa que en los próximos días próximos meses vamos a elevar con todo respeto a nuestros superiores para que a su vez se solicite al congreso nacional porque usted raúl puede salir un día sábado un día viernes sin ningún problema pero si usted va a tomar no debe conducir debe entregarle el vehículo a un conductor de su confianza que usted sabe que no va a tomar le voy a contar un caso un caso particular fui con un amigo y de casualidad cumplió mi cumpleaños no voy a decir el nombre ya debe estar nervioso pues fuimos andábamos en Miami entonces cayó mi cumpleaños vamos a celebrar entonces el hombre cuando lo veo que se monta el carro y nos íbamos a tomar unos tragos entonces le digo espérate yo ya había llamado un taxi estás loco nos agarran aquí en Estados Unidos con tragos vamos para el bote y es escándalo nos fuimos en taxi y después aquel me lo agradeció después me contó que ya ahora cuando ha vuelto a hacer eso busco un taxi en Estados Unidos que lo agarren a uno con alcohol es delicado pero no deja de chupar debería ser lo mejor ah pues un amigo me dice no yo ya no veo tengo años y no sé cuánto lo mejor es una doble acción eso que está medida pero no me dijo que es que le habían quitado la licencia porque había chocado en estado de ebriedad por eso el hombre había dejado de beber eso me lo contó otro amigo porque yo le dije que aquel dejó de beber me dije que fue a chocar y que hace hace un gran lío le quitaron la licencia más de un año y es lo que dice él aquí desde el más pobre al más rico es parejo es parejo bebe y a veces abusan más cuando juega las elecciones no ajustan ni la policía militar ni tránsito parando tanto y yo quiero aquí decir públicamente yo gracias a Dios que me ha permitido conocer mucha gente correcta en este país mucha gente buena amigos periodistas tantas personas por favor no me vaya a pedir algo que no esté marcado en la ley no me vaya a pedir algo que no sea conforme a derecho porque evíteme el decirle que no voy a poder porque yo no voy a poner en riesgo mi carrera y tampoco jamás me voy a salir de lo que esté contemplado en la ley aquí basta ya de favores basta de de querer influenciar por la amistad por la buena relación todos tenemos que ordenarnos y todos tenemos que cumplir la ley voy a ir una pausa disculpe ya vamos a el doctor Denis Castro quiere participar dice que quiere hacer unas aportaciones excelente y quiero decirles algo yo conozco a Leonel Saucer hace muchos años igual que a Jorge Lanza aquí cada quien tiene su carrera en lo que desarrollamos y nos conocemos hace muchísimos años el otro día que yo fui a sacar la licencia yo iba a hacer cola no porque él no va a molestar yo aquel día yo por una licencia ese hombre paso ocupado que es lo que muchos amigos no entienden cuando una persona está en un cargo público no es que no le quiera contestar sino que tiene mil cosas que hacer para atender a cada amigo que quiere que le resuelva su propio problema ya volvemos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares si me pones la toma por favor que tenemos del vulvar de las Fuerzas Armadas ahí está son las 8 de la mañana con 3 minutos usted mira licenciado fluido totalmente el tráfico vehicular los dos carriles de aceleración sin ningún problema ¿por qué? porque desde allá desde atrás si usted no ordena como vienen por el encastado de derechos o sea para ubicar a la gente en todo el país desde donde están es una distancia bastante considerable porque allá se ve el nuevo banco central que es una barbaridad que hayan gastado más de mil millones en ese banco ya son 3 edificios no sé para qué pero ahí donde dice Gamundi el bus de Gamundi ahí está todavía la construcción pero es más atrás desde el puente donde del Steve correcto desde allá desde allá viene ahí hay una estación policial y más atrás ahí hay un puente del nivel puente peatonal y desde y desde que viene de Camosa desde ahí hay policía en toda esa ese sector porque desde allá comienza el ordenamiento ¿y dónde más lo va a hacer? porque lo estamos haciendo en el anillo periférico desde Megalarach ahí había unos espacios que los conductores también se metían por diferentes áreas para tratar de avanzar y lo que generaban era un cuello de botella la salida de la colonia internacional que creo que queda ahí aquí me dice el licenciado Daniel Mejía sí mucho mejor orden en este momento vengo por aquí la fila se avanza yo vengo desde la colonia residencial centroamérica qué bien qué bien cuánto nos alegra que la ciudadanía esté valorando a mí varias personas ya me lo habían comentado y no nos interesa se lo digo con toda sinceridad licenciado el reconocimiento de la gente nos interesa servir ayudar saber que estamos ayudándole a las personas que son usuarias de esa vía para gastar menos su combustible su tiempo llegan antes a su trabajo o salen después de su casa y eso es lo que queremos ahorrarles unos 20 30 minutos quizás de congestionamiento vehicular a la población y es el tiempo que estamos viendo está mejorando lo estamos haciendo también en el anillo periférico en la mañana de venida del sector sur y en la tarde lo que va hacia el sector de la fuerza aérea es más en el anillo periférico tenemos una parte que hay un tratamiento muy especial y es la entrada a la universidad UNITEC hemos hablado con la gente encargada de la seguridad los guardias que nos ayuden a agilizar el ingreso de los estudiantes y esto ha facilitado que haya menos congestionamiento vehicular y lo estamos haciendo hasta los sábados en la mañana porque esa área de UNITEC los sábados en la mañana se pone bastante crítica y otra de la zona en el los viernes en la noche y todo el sábado en el mayoreo en el aquí frente al estadio el viernes yo bueno yo una vez dije ay Dios mío si aquí yo iba por Radio América y pum doble porque desde las cuatro de la tarde de Radio América para allá así es de donde se venga ahí es un caos ahí ahí tenemos todo un dispositivo desde las cuatro de la tarde todo un dispositivo para agilizar todo el tráfico vehicular y no solo eso me estaban informando los muchachos fíjese mi comisionado que aparte de que está alegre la gente de ahí del mayoreo me dice hemos capturado ocho delincuentes cuatro el fin de semana pasado y cuatro este entonces también ayuda en la parte de prevención y en la parte de la seguridad no solo al momento de dar vía porque le digo usted es policía si usted ve una persona que está cometiendo un delito no importa si está dando vía deje de dar vía y vaya al auxilio de esa persona y capture a cualquier delincuente y lo estamos haciendo vamos a mejorar ya hay varias personas que me han hablado viniendo de de Valle de Ángeles del sitio el serio problema que se genera en la mañana porque todo el mundo quiere ingresar todo el mundo quiere salir en esa zona y ahí también vamos a establecer el ordenamiento que estamos buscando en diferentes áreas en el Boulevard Soyapa saliendo de Radioamérica ahí los conductores de buses se estacionaban en la mera esquina no permitían la salida de los vehículos que vienen de la Alameda en la otra parada que está en en supermercado La Colonia ahí por por el BESIE Banco Centroamericano de Integración Económica ahí ahí también tenemos todo un dispositivo para agilizar el tráfico vehicular le digo hay 215 puntos críticos estamos cubriendo en este momento un poco más de la mitad pero hoy vienen 100 policías más que nos van a ayudar para poder contribuir un poquito más en lo que es el ahorrar a los conductores la pérdida de tiempo algunos lugares están complicando por las construcciones de la alcaldía pero pero les pedimos les pedimos comprensión a la gente esto va a mejorar muchísimo está mejorando hay que tener paciencia ya se está terminando un tercer carril ahí por el lato del medio y en la tarde que ha sido conflictivo le garantizo que esto va a permitir mayor aceleración y va a descongestionar el flujo vehicular en ese sector de la ciudad capital bueno ya hablamos de TEDUCIAL por un momento vamos a hablar de San Pedro Sula hoy temprano lamentablemente tuvimos que transmitir una terrible colisión ahí en San Pedro de los buses rapiditos ya voy a hablar de los dueños del transporte yo le hacía la broma aquí a Jorge Lanza que tengo varios años de oírlo hablar de un tal botón de pánico ya en un momento me pones eso de San Pedro pero antes quiero escuchar al doctor Denis Castro que tiene unas aportaciones doctor buenos días muy buenos días don Raúl y muy buenos días a sus invitados gracias por la invitación a participar en primer lugar quisiera saludar a sus invitados y patentizarle al señor Leonel Sauceda que ningún funcionario del estado de Honduras tiene más atribuciones que los que la ley le haya otorgado todo acto que vaya reñido con la ley es un abuso de autoridad y tenga cuidado con las palabras que usó porque puede ser constitutivo de la imputación de un delito al director de tránsito en primer lugar el diagnóstico de estado de ebriedad no se hace con un aparato que se introduce en la boca eso da mucho falso positivo el señor que usted tiene a la par invitado de don Jorge Jorge Lanza el señor Jorge Lanza si fuera diabético y le hace usted la prueba le va a salir con datos positivos por los cuerpos acedóticos que él expulsa si fuera diabético el señor que Joe Fernández que acaba de morir murió por los cuerpos cetoacidóticos que expulsan los diabéticos y en ese aparato que usted tiene le da mucho falso positivo si usted mira don Raúl Valladares probablemente anda perfumado el perfume tiene alcohol el alcohol que él se puso hoy está evaporándolo a través del aliento y a usted le va a detectar un nivel de alcohol que va en relación al tipo de perfume que él usó si él usó el Z12 o Z14 de Halston le va a salir altamente positivo entonces usted para decir estado de debilidad dice cita señor el diagnóstico clínico de un facultativo médico para poderle suspender o anular la licencia a un ciudadano y eso tendrá que entonces si usted se lo quita y se lo suspende por seis meses usted sin tener esos diagnósticos uno presenta una denuncia por abuso de autoridad y usted tendrá que acreditar la alcoholemia y usted no hizo alcoholemia usted hizo detección de radicales OH en aliento que no es lo mismo no confundamos alcoholemia que es alcohol en sangre y en sangre arterial que alcohol en aliento esos aparatos que la policía compró en la administración del señor Álvaro Flores Ponce dan mucho falso positivo entonces hay que tener cuidado con lo que se está expresando porque estos foros no deben de ser para asustar a la población sino limitar al funcionario que es cierto que tiene que controlar los accidentes estamos de acuerdo y todo lo demás pero tiene que haber un procedimiento correcto la ciencia al servicio de la justicia se llama el servicio por eso si usted no tiene el estudio de alcohol relacionado con la persona y no más allá de dos horas del ilícito que se investigue usted no tiene prueba acuérdese del caso del señor embajador de Honduras en la OEA Leonidas Rosa Bautista que el yerno atropelló perdón chocó con un con un vehículo en la carretera Valle de Ángeles el afectado fue un sobrino de Vilma Morales y el juicio le terminó absolviendo al muchacho ¿por qué razón? porque el procedimiento de investigación del estado de Brindán fue nulo en todo su procedimiento y usted se dio cuenta de este hecho por lo tanto señor Leonel Sauceda debe de tener cuidado en lo que está diciendo porque el derecho penal está latente y usted debe de cumplir la ley pero tampoco está bajo la ley está subordinado a la ley adherido a la ley y tiene que seguir un procedimiento correcto para suspender una licencia cualquier ciudadano presenta el recurso de impugnación sobre lo que usted determinó lo saca de la vía administrativa y nos vamos a la vía penal y veremos quién puede tener la razón por eso lo invito a que realmente estudiemos juntos el tema de estudios de alcohol en los accidentes de tránsito muchas gracias muchas gracias al doctor denis castro badía y antes de darle la palabra a mis dos invitados la gente que es terrible aquí desde el más rico al más pobre un alto ejecutivo de una gran empresa me acaba de llamar y me dice que salvada nos dio denis castro lo me dijo licenciado un saludo al doctor denis castro y agradezco sus valoraciones porque estas valoraciones son consideradas él lo que ha manifestado totalmente correcto estas pruebas pueden dar falso positivo pero para eso ya en su intervención final dijo él se hace una impugnación que nosotros la recibimos si hay alguien que nos justifica vaya la semana pasada fue una señora y me dijo mire comisionado a mi hijo le hicieron la prueba de alcoholemia pero mi hijo toma estos medicamentos tengo estos certificados tengo estas constancias médicas y le hablé al abogado abogado le dije miro que eso es correcto que procede la impugnación y nosotros hagamos el procedimiento de ley para hacer la devolución de la licencia correcto estamos viendo pero le voy a decir del 100% 1, 2, 3 casos puede resultar en estas consideraciones e impugnaciones que tiene razón el doctor denis castro en exponerlo públicamente doctor completamente de acuerdo con usted y estamos teniendo ese cuidado de que las personas que hayan tenido problemas producto de la enfermedad de loción de de sus condiciones en el momento pero sabe que Raúl le va a marcar un 0.15 un 0.20 un 0.30 no le va a marcar 600 700 o 1000 gramos de alcohol entonces hay que establecer una gran diferencia cuando le marca un falso positivo que es mínimo y está considerado dentro de la prueba ahí le marca entonces doctor completamente de acuerdo es más yo lo conozco desde hace muchos años fue nuestro catedrático nuestro instructor y lo vamos a llamar al salir de este foro para que nos brinde su valioso conocimiento todo su aporte que va a contribuir a todo este proceso pero vamos a continuar realizando nuestro trabajo conforme lo establecido en la ley de penalización de la embriaguez habitual y conforme a la ley de tránsito ¿y vas a decir Jorge? si yo también pues quiero agradecerle al doctor Castro Bobadí a tiempo de conocerlo no tengo la oportunidad de saludarlo personalmente pero si lo conozco muy bien y las aportaciones de él son efectivas son correctas pero yo considero de que hay personas que prácticamente ni habría que tomarles el examen pues o sea ni hay necesidad de tomárselo por la incoherencia uno los ve los ve en el estado que pueden andar y no pueden decir por ejemplo le voy a poner un ejemplo un poco feo pero es real por ejemplo cuando llega un conductor y me dice mire que estoy chocado aquí en tal lugar yo tengo 35 años de andar viendo accidentes de mis carros entonces llego al sitio y le digo yo si vos tenés la culpa ¿para qué vamos a perder tiempo? no le vamos a pagar al señor o a la señora y vámonos de aquí porque no le vamos a dar problemas a tránsito a que pierdan tiempo si a ti todo venir a tomar el parte entonces ¿para qué vamos a hacer eso? entonces no pero es que mire es que aquí está claro le digo yo si aquí está la evidencia como está vos como atropellaste prácticamente a la otra persona entonces uno toma esa medida inmediata y evita ese problema entonces esta cuestión es casi similar pues hay gente que opera o está con nosotros que uno la ve pues como anda hay mucho conductor circulando hay mucho conductor ¿saben qué me dicen aquí? y le dicen a uno no hombre le dicen si solamente me tomé dos cervecitas y hasta la ponen chiquita cervecita para que no se mire que es un botellón que hay ahora caguamas que le llaman es que la gente me ponen como gozas un montón de bolos te deben estar escribiendo y es cierto otro me dice se sopla para adentro decirles bueno la verdad que aquí yo una vez traje un señor de guiazo me habló de no sé cuántos millones de botellas de alcohol que nos bebíamos los hondureños yo no le creía pensaba este hombre está inventando demasiado pero es cierto un día me dice un amigo que quiere lanzar de político entonces paul ocupa un eslogan así le digo después de lo que dijo el jafa todos somos bolos todos con tal si aquí hay la cantidad de gente que bebe es impresionante considerando un poco lo que dice don Jorge Lanza hay conductores que a simple vista como dice él usted determina pónganlos a hacer el 4 pónganlos a caminar hay inestabilidad en caminar su hálito alcohólico su incoherencia al hablar pero no de igual manera le aplicamos para que quede constancia le aplicamos el alcoholímetro a efecto de nosotros tener el resultado de que cantidad de alcohol en ese momento tenía en su organismo solo de mi un minuto vamos a ir un minuto con la presidenta de puesta bueno presidenta suspendida Dilma Rousset que habla luego de conocer que el congreso ha determinado suspenderla del cargo de la presidencia de Brasil acusada por un crimen que no cometió el nombre que tiene esto en el mundo democrático no es impeachment es golpe no cometí crímenes de responsabilidad no cometí crímenes de responsabilidad no existe motivo para el proceso de impeachment no tengo cuentas en el exterior nunca recibí propinas nunca estuve de acuerdo o apoyé en la corrupción este proceso es un proceso frágil jurídicamente inconsistente un proceso injusto desencadenado contra una persona honesta e inocente es la más grande de las brutalidades que se puede cometer contra cualquier ser humano sancionarlo por un crimen que no cometió no existe no existe injusticia peor que condenar a un inocente injusticia cometida es un mal irreparable esta farsa jurídica de la que soy blanco se debe al hecho de que como presidente nunca acepté chantajes de cualquier tipo puedo haber cometido errores pero no cometí crímenes y estoy siendo juzgada de manera injusta por haber hecho todo lo que la ley me autorizaba a hacer los datos y los que actos que practicen solo poneme lo que está en juego no es mi mandato ella dice que es un golpe de estado el que están dando rusev lo que está en juego no es solo mi mandato sino el respeto a las urnas ella ganó con más de 50 millones de votos pero denunció los riesgos de un golpe de verdad que ha hecho el senado la han suspendido de su cargo los 50 millones que fueron a votar por ellos poco les importó y por una cantidad de votos como 56 58 a ella la han quitado de la presidencia de Brasil es algo histórico en la democracia del mundo pero está pasando y a pocos días que los brasileños celebren los Juegos Olímpicos en ese país bueno de última hora les hemos informado lo que ha dicho Dilma Roset vamos ahora Dilma Roset ahora vamos a la desgracia ocurrida hoy en San Pedro Sula yo digo en el noticiero en la noche otra vez voy a hablar de muertos por culpa de accidentes de tránsito porque los hondureños nos hemos caso que pasó hoy hoy miremos las imágenes estamos en vivo tenemos ahí aquí en Teneguillermo mire eso es lo que pasó temprano en la mañana me mandaron un reporte no sé qué tan cierto será que habían cuatro personas lesionadas cuatro personas lesionadas fueron tres buses rapiditos mire ahí ya le di instrucciones yo al jefe de San Pedro Sula jefe de tránsito él está en el lugar le dije quiero que se asegure cuál fue la causa principal del accidente cuál fue la imprudencia del conductor para generar ese accidente porque la ley establece licenciado que se le puede suspender temporalmente o de manera definitiva a un conductor que de forma irresponsable pone en riesgo la vida de terceras personas y esto lo vamos a hacer no es posible que solo haya un accidente y después él pueda recuperar con gran facilidad la licencia de conducir y seguir de manera irresponsable cometiendo este tipo de hechos entonces hay que hacer lo que corresponde en base a la ley pero siendo enérgicos también en suspender o cancelar las licencias de conducir a aquellos conductores irresponsables principalmente del transporte colectivo que son donde se presentan mayormente estos problemas con algunas consecuencias fatales y con algunos lesionados daños materiales estoy casi seguro que ahí uno de ellos fue el que no observó no respetó la señal de rojo el semáforo así es que tenemos que aplicar lo que corresponde en base a la ley de tránsito para evitar este tipo de accidentes y desde luego certificar que todo conductor de estas unidades es un conductor responsable si me dice aquí Raúl la Cruz Roja reportó oficialmente cuatro heridos pero en las escenas se miraban más que eso bueno de repente estaban puede ser algunos lesiones leves otros medios llegaron a decir que hasta había 10 dos con posibles fracturas completas en extremidades superiores aquí me mandaron hasta los nombres de las personas que habían resultado lesionadas esas son unas de las malas políticas que ha utilizado a veces los gobiernos en permitir que buses de 15 personas sean transporte público estos busitos no deberían de estar circulando en ciudades como lo de San Pedro Zulacon que es un valle prácticamente y nosotros aquí nosotros aquí en Tegucigalpa prácticamente peleamos malas decisiones porque es un autobús que no está prácticamente apto para circular como transporte urbano en una ciudad es un bus de 15 pasajeros que puede ser para un kinder o para una institución diferente privada pero no para el transporte público y eso ellos tienen la respuesta ahí ¿cuántos accidentes han tenido estos busitos pequeños en San Pedro Zula? y ahí vemos uno de los costas de los grandes entonces de los de 30 pasajeros estas situaciones tenemos que irlas cambiando yo creo que San Pedro Zula es una ciudad que amerita pues tener un cambio diferente en el transporte ya están dando paso los compañeros y yo espero de que esta situación pues sea prácticamente cambiada pues este tipo de unidades y bueno y habría que ver también los conductores en el estado que pueden andar porque es otra situación de la que estamos hablando y yo pues aquí en Tegucigalpa yo les digo honestamente de que me siento feliz de que hay 90% de lo que se ha identificado que no han aparecido con este tipo de problemas y esto es un gran número que los que quedan los 32 que salieron yo pienso de que tienen que asistir a rehabilitación y en caso de que ellos pues resistan pues entonces no quieren ellos continuar laborando porque también hay que dar a una tregua verdad a las personas que de repente pues consideren para eso existe alcohólicos anónimos y centros también de que rehabilitan a las personas que consumen drogas y debe de hacerse pues algo para que los jóvenes que andan en este momento emprendiendo una carrera en la conducción de autobuses puedan tener la oportunidad de rehabilitación y poder continuar en esto vaya en este caso que hay un accidente de tránsito con lesionado o si fuera el caso con con personas fallecidas ya no se practica la prueba que nosotros practicamos cuando andamos en operativos normales aquí de inmediato nosotros trasladamos a medicina forense a esos conductores porque debemos de tener ya la prueba de manera científica para determinar el grado de alcohol que quizás pueda tener ese conductor como lo apuntaba el doctor Denis Castro entonces pasamos a otro momento que es el momento en dar en realizarle no una prueba de campo al conductor sino en realizarle una prueba científica para que verdaderamente al momento de remitir esto al ministerio público vaya completamente sustentado así es porque tiene que saber si en realidad amerita eso o no verdad porque castigar a un ciudadano que empieza su carrera en este aspecto yo creo que es injusto cuando no se ha aprobado completamente y lo que decía el doctor Castro Bobadilla es una cosa muy cierta de que de repente en la misma loción de uno puede producir este voltaje verdad pero lo que también usted dice si puede dar un margen de error verdad pero no magnificándolo y ya cuando lo da y la prueba y le sale un 4.5 prácticamente está le sale 450 500 600 y ahí hay que determinar estamos por irnos y Jorge y el botón y tenés cuantos años de estar yendo del botón de pánico cámaras de seguridad ya estoy dudando de que va a ser cierto bueno yo nosotros hemos perdido la fe en este aspecto la esperanza que están riendo porque para esto sí porque ellos saben perfectamente que ellos han estado aquí cuando hemos anunciado de que se va a poner esto este es como el ¿sabes cómo está pasando? cuando era periodista me invitaban a la inauguración de la primer piedra de un de tela allá donde ya se construyó Indura fui como 4 veces con 4 presidentes diferentes en ese proyecto en ese proyecto con Leonel ya como el cuarto también director de tránsito que oigo este hombre decir de ese botón de pánico de esas cámaras de seguridad y lo triste es que nos lo cambian rápido mira los muchachos ya no te creen o sea yo sé que algo pasa no te estoy echando directamente la culpa pero ya no creen Raúl pero lo que podemos hacer lo estamos haciendo eso que desde hace 8 o 9 años los conductores del transporte público y colectivo no eran certificados no tenían un carnet de de identificación no y eso constituye una falta la ley de tránsito no tenían una investigación del comportamiento de ellos creo que ya lo iniciamos no es que creo seguro estamos que lo hemos iniciado y que va a ser hasta el final don Jorge va a ser hasta al final ¿por qué? porque esto no va a tardar más de 60 días y yo estoy seguro que ustedes anhelan un orden también en sus conductores claro que sí así yo he pensado siempre perdone señor director yo he pensado siempre que alguien que es conductor de bus de taxi de alguien que conduce a otras personas que maneja un transporte un transporte donde se conduce a otras personas mínimo debe tener educación media mínimo debería tener la ley la ley de tránsito y ya les dijimos ayer me reuní con ellos y les dije la ley de tránsito establece que un conductor que un conductor del transporte público además de que debe de tener más de 25 años más de 25 años y experiencia más de 5 años de conducir un vehículo para poder sacar su licencia pesada debe de tener también como mínimo la ley dice la primaria terminada su sexto grado terminado ellos ya lo saben y ellos tendrán que seleccionar y buscar esos conductores que reúnan esos requisitos porque no podemos actuar al margen de lo que está contemplado en la ley Jorge nosotros quiero para finalizar esta cuestión nosotros ya tuvimos esa cuestión del botón de pánico las cámaras y todo y ahí está el proyecto de Segurín como con 70 unidades pero no se le dio seguimiento y son las cosas que suceden acá o sea eso fue un proyecto con USAID con la embajada americana y el transporte pero aquí son actores en este caso pues vamos a poner a la dirección de transporte que en este caso ahora es instituto de transporte y vamos a poner a la policía nacional que son los que tienen que tener la información de lo que está ocurriendo en las terminales en los autobuses y en las paradas de los autobuses pero cuando no se le da seguimiento a esto cuando no hay alguien que dé reacción inmediata a los problemas estamos pues prácticamente en cero aquí nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte y poniendo y colaborando con las autoridades lo más que podamos sin embargo las mismas autoridades digamos en el transporte no hay la colaboración aquí debería estar unido con el señor director de tránsito debería estar unida la alcaldía la alcaldía municipal y el instituto del transporte porque ellos tienen que ver y en la ley de transporte ya vienen reglamentos de esta naturaleza que él ya los tomó anticipadamente que ahí vienen implícitos entonces yo creo de que el gobierno debe de ser bastante serio en esto y poner y yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al departamento anti extorsión que ha hecho una labor muy importante en el país a cargo del coronel Hernández y así mismo a la policía del orden público a la policía militar del orden público que también hemos estado en algunos tiempos reunidos y ahora hemos visto de que han pues retomado el problema que tenemos en el transporte en las calles esto yo creo que no debe quedarse aquí y también darle seguimiento yo le digo al señor director de tránsito que me daría tristeza que se vaya en este momento que lo pongan a otro lugar porque el que venga desgraciadamente en nuestro país sucede así no viene a darle seguimiento a las cosas viene inventando otras cosas que de repente hasta los buses que tenemos nosotros dicen que los va a cambiar así somos aquí entonces esos son los problemas que atrasan en vez de mejorar y adelantar el proceso de un cambio y eso es a lo largo de la historia a lo largo de la historia por eso no se le da seguimiento ni se construye un país en orden puede haber el mejor ministro el siguiente lo quita fue el mejor director de tránsito hay que quitarlo porque venía otro y a mí me cae mal aunque sea bueno quítenlo desgraciadamente hacía Honduras y que estaba haciendo aquel no hizo nada y no sigue lo que estaba haciendo lo bueno que estaba haciendo el mensaje a la población de parte del transporte bueno de parte de nosotros en nombre esos accidentes ocurren a diario también siguen matando conductores de taxis de buses ayer así es nosotros mataron una persona del progreso un conductor de taxi nosotros siempre Raúl preocupados por estas situaciones tanto la muerte por accidentes de tránsito por de repente mala operación de nuestros operadores de igual forma a los compañeros que pierden la vida en su sana labor verdad que son prácticamente víctimas de la delincuencia de esta situación tan difícil que vive nuestro país y confiamos en Dios sabemos de que Dios es todopoderoso y que aquí está poniendo la mano para que esto se acabe hombres que están facultados en sus manos están haciendo pues la obra que él quiere y aquí pues nosotros estamos haciendo también lo que nosotros tenemos a nuestro alcance y le pedimos a las autoridades que compete esto que hagan cosas sostenibles que se mantengan que mientras no se resuelva esta situación con la ayuda del pueblo con la con la poderosa ayuda de Dios y el pueblo que creo que vamos a salir adelante y antes de terminar quiero hacerle un llamado nuevamente a las autoridades de transporte al señor ministro Roberto Ordóñez estamos estamos con el con el asunto del bono Raúl no entiendo yo cómo es posible que vamos a cinco años ya de que no se nos paga un derecho adquirido que por eso el pueblo está pagando cuatro lempiras en el bus amarillo no se le sube la tarifa porque nosotros estamos esperanzados a que este gobierno va a cumplir las promesas y eso es lo que continuamos diciendo dicen que es que gobiernos irresponsables vinieron a aprobar un bono y ahora nosotros tenemos que pagar la irresponsabilidad de ellos en su tiempo fue un gobierno y se hizo conforme a las necesidades del pueblo y eso se hizo ese bono porque la operacionalidad estaba subiendo en la canasta de repuestos y esa canasta de repuestos de aquel tiempo ahora podemos medir y está súper más caro entonces debería ser un bono más alto todavía sin embargo estamos cobrando y pidiendo lo mismo nuestros derechos y el señor ministro Ordóñez ya es tiempo señor ministro el presidente de la república yo creo que nos escucha aquí hay hombres en este transporte que han terminado en la calle ya porque ese dinero que le debe el pueblo el gobierno no se lo ha pagado para que ellos puedan subsistir porque han hipotecado sus casas pensando que se los iban a pagar esos son los grandes problemas y gracias Raúl suerte que haya suerte y ya hablaron con el ministro Ordóñez ningún acercamiento con él bueno ojalá que el ministro pues los reciba y logren buscar cómo mediar esto señor director de tránsito Leonel Sauceda bueno con la ayuda de Dios el respaldo de mis superiores el valioso apoyo de todos mis compañeros de la población en general los transportistas todos los usuarios y conductores de vehículos vamos a tratar de aportar un grano de arena para ayudar en mejorar el congestionamiento vehicular en el comportamiento de los conductores certificación de los conductores del transporte público privado y muchas cosas que se pueden hacer desde la dirección nacional de tránsito con el propósito de ayudarle a toda la población Leonel nuevamente te felicito sé de tu carrera sé de tu integridad sé que es un hombre de Dios y en lo que podamos aquí en Canal 11 también vamos a ayudarle a tránsito porque yo digo no podemos seguir reportando muertos ni accidentes de tránsito ni lo que ocurrió hoy en San Pedro tenemos que cuidar la vida y como ustedes decían al inicio creo que fue Jorge yo siempre le digo a mis hijos a un familiar mío un carro es un arma peligrosísima un carro asesina a personas si no es bien conducido si no hay prudencia un carro es peligroso eso está claro pasen buen día esto fue la entrevista con Raúl Valladares no hay prudencia 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 Gracias.